¡Es una campaña que viene desde el pueblo médico! ¡Los diferentes! ¡Es un vingadísimo! ¡Es un efecto! ¡Vamos a la nota, caballero! ¡Vamos a la nota! 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 No, no, no La cumbia le bailaré, lo baila en Etehuacán La cumbia le bailaré, lo baila en Etehuacán La cumbia le bailaré, lo baila en Etehuacán La cumbia le bailaré, lo baila en San Sebastián Y sigue la cumbia, sigue la cumbia Los diferentes son el Código de Cali, Código de México La cumbia le bailaré, lo bailaré en Etehuacán 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 ¡Gracias! ¡Gracias!